Bueno, pues aquí tenemos a esta persona intentando tomar una lección consciente, intentando buscar un equilibrio, porque como bien estamos viendo en esta carta, está intentando planificar hacia qué dirección, ¿no? Entonces duda mucho qué elegir, qué elige, qué elige, ¿no? Está ahí muy conectado en una circunstancia, pero también está con otras dos circunstancias en su vida, lo que sea, ¿no? Hay algo que pesa más, pero sin embargo también hay otras circunstancias que le hacen, pues en este caso, pues dudar de qué es lo que tiene que hacer. Bueno, pues tome la decisión que tome, aquí lo que viene es un crecimiento muy importante, que teme, que piensa incluso ser un poco a ver cómo lo hace, porque intenta saber cómo, sabe que todo es para bien, pero cómo, cómo lo hace, cómo hace para que al final todo el mundo quede contento, porque para esta persona es muy importante que todo esté bien, no por tomar una dirección tenga que quedar mal con otras cosas, es decir, quiere que todo el mundo termine bien, que al final todo el mundo sea feliz, que esté todo al agrado de todo el mundo. A veces no se puede agradar a todo el mundo, eso es la gran diferencia. Claro, aquí hay muchas personitas buscándole para preguntar, buscando el apoyo de esta persona, porque es una persona bastante inteligente, una persona con mucho talento y al final tiene que dejar algo para coger otra cosa y esto es algo que a esta persona le trastorna, o sea, es cómo lo hace, cómo lo hace, cómo puede hacer para estar en todos los sitios, cómo puede hacer para estar con esos pensamientos, de cómo hace para poder estar en todos los sitios a la vez. Se está sufriendo bastante, porque es alguien con mucha, es muy responsable. Entonces, el que hayan personas en su entorno que le buscan para buscar su apoyo y esa responsabilidad que tiene con estas personas, se piensa que es su responsabilidad, pues es como que está ya un poco como cansado o cansada de estar luchando con estas indecisiones. Ahí está. Ahí está. Cómo lo hace, cómo lo planifica, cómo puede quedar bien, lo deja en espera, a ver qué pasa, a ver si todo se armoniza. A ver cómo puede hacerlo para triunfar, cómo lo hace. Eso es un bloque emocional que tiene esta persona. Pero totalmente. Aquí está la carta del loco. Qué gracioso, porque al final es como dice, mira, paso de todo y se nos presenta mucho estas dos cartas, ¿no? El tres de bastos junto a la templanza. Dice, paso de todo, no planifico nada y vamos a ver cómo queda el asunto. Mira, es como que piensa, se va a centrar en este momento. Que fluya. ¿Para qué va a tener que tomar una decisión si no sabe qué hacer? Mejor no tomar ninguna decisión. Así no tiene ningún, se libera en un momento dado de tener que estar pensando todo el tiempo. Ya veremos qué es lo que pasa, cómo termina esto. Porque siente que es de su responsabilidad estar ayudando a los demás. Ahí hay alguien a quien ayuda y esas personas están ahí a 100% con él o con ella porque les apoya y es como que no se puede salir de ahí. Lo ve muy complicado. Por eso, está la carta de loco que dice, mira, paso de tener que planificar nada, que sea lo que tenga que hacer. Esto es algo que no me puedo escapar de ello y lo demás. Vamos a ver cómo se va acomodando. Bueno, ahí está intentando en un momento dado, está trabajando con otras personas, apoyándose, ayudándose, creciendo. Le veo con alegría, le veo bien. Está bien en todos los sitios. Luego, ¿qué hace? Pues a veces se aparta. ¿Se aparta por qué? Porque le gustaría invitarte. Le gustaría encontrarse contigo. Mandarte mensajes, pero luego dice, guau, tengo que estar pidiendo que me comprenda porque esto es algo que no puedo. Tener que tomar una decisión. Discusiones otra vez, otra vez estar ahí. Dice, no puede. No puede porque al final es un... Se pone pesimista. Y es lo que le lleva a no ponerse en contacto, a no hablarte, a no llamarte, a no decirte nada, aunque le gustaría. Pero es como si esa energía, como si tu energía le arrastrase a tener que tomar una decisión. Y es a lo que se opone. No está preparado o preparada para ello. Pero no por él o por ella, sino por el entorno, por la responsabilidad que se ha autoimpuesto en tener que ayudar a las personas que están en su entorno. Porque es un apoyo fundamental para esas personas. Ahí está. Es una persona muy generosa. Siempre está ayudando a los demás. Es una persona muy caritativa. Le gusta ver a los demás crecer. Le gusta ver a los demás progresar. Podemos decir que incluso se anula su propia vida. Porque los demás sean los que crecen, los que prosperan. Es como si fuera una persona totalmente conformada en la vida que le ha tocado llevar. Él ayudará a los demás para los que están y para los que vienen. Y ahí está. Atrapado o atrapada. Y además totalmente concienciado o concienciada en que así tiene que ser. Tú date cuenta. Inocencia. Inocencia. Ahí va a haber una torre. Ahí veo niños. Ahí va a haber una torre. Una torre por justicia divina. Para que tome acción hacia lo que realmente desea. Porque veo una persona totalmente conformista en esa vida que lleva. Totalmente. O sea, un conformista de la vida que lleva. Es lo que hay. Siempre con combate. Siempre hay como un poco como la defensiva. Porque no le dejan ni descansar. Es como que siempre tiene que estar trabajando. Un círculo vicioso. Claro, como tiene tanto talento. Pero esto también nos está hablando de una situación egoica. Que tiene que saber dominar esta situación. Porque al final aquí lo que hay es mucha pobreza. Indica un movimiento. Un movimiento de transición para que se ajuste a sí mismo. Para que asuma sus responsabilidades. Pero las suyas propias. Y tenga claridad de lo que está haciendo. Con entendimiento. Con entendimiento. Con entendimiento. Ahí está la transformación. Incluso hasta esta persona misma dentro de esta circunstancia en la que vive. Porque es algo que moralmente lo hace. Es lo que le toca vivir. Pero al mismo tiempo también es como una obligación. Es obligación hacer eso. Pero esa obligación. La justicia divina al final le llevará a que haga un cambio. Porque no es la vida que le ha tocado llevar. Sino que es la vida que se ha autoimpuesto. O que le han autoimpuesto. Y no encuentra escapatoria. Esto va a cambiar. ¿Ves? Al final con las personas que le rodean. ¿Cómo está? Insatisfecho o insatisfecha. Aburrido o aburrida ya de esta situación. Es normal. ¿Qué le aburra? Necesita encontrar armonía. Necesita encontrar sanación a esta circunstancia. A romper con creencias. A encontrar realmente la paz y ser feliz. Porque feliz no es. Está totalmente decepcionado. Decepcionada constantemente. Pesimista a tope. Triste. Normal. Tú date cuenta. Qué montón. O sea. Han ido acumulando. Pues imagínate. Tienes que comprender por qué. Esto. Y tomar una lección. Consciente. Porque es una lucha interna que tiene. Y está. Ya te digo. Guiado. Guiada. Que con destreza. Sepa. Empezar de nuevo. Y mirar hacia dónde va realmente. Expresarse. Y mirar hacia dónde va la energía. Está totalmente dirigido o dirigida. Que tome acción. Porque al final. Lo va a conseguir. Y que sea totalmente responsable. Pero de sus propios actos. No de los actos de los demás. Porque mira cómo está. Totalmente estresado o estresada. Es como una persona que siempre tiene que estar. En movimiento. O haciendo una cosa. Enganchando con otra. Enganchando con otra. Es como. No encuentra el equilibrio. No encuentra la paz. Es siempre ansiedad. No poder dormir tranquilamente. ¿Y qué quiere? Una estabilidad. Es normal que busque una estabilidad. Pero ahí está el ego. Que le habla de pobreza. Que esto es una transición. Que ya pasará. Es como si esto fuera a tener unas pérdidas muy grandes. O iba a llegar la pobreza para otras personas. Es su responsabilidad. Esto es un momento de transición. Esto es un momento de transición. Ya pasará todo. Intenta autoconvencerse a sí mismo. De que esto es pasajero. Que tiene que asumir su responsabilidad. Porque es su responsabilidad. Y no puede hacer nada. Pero aquí están las decisiones. Tendrá que entender que esto tiene que llevar a un cambio. Es una guerra que tiene interna consigo mismo. Y ahí está. Con un trabajo interno importante. Totalmente atrapado o atrapada en su mundo. Pero también ese mundo es el que le está haciendo despertar. Por mucho que quiera desprenderse de esta historia. Es algo que le persigue. Por eso siempre está con esa lucha. Con discusiones. Con desconfianza. Porque está intentando progresar con personas que le está ayudando. Y esperando a que venga más. Totalmente desilusionado. Pudiendo hacer grandes cosas. Porque al final lo único que encuentra con esto son desilusiones. Y ahí sabe que tiene una gran oportunidad. Por eso al final. De que tiene que despreocuparse. Es de tener que estar todo el tiempo pendiente de otras personas. Otras personas. Para que esas personas se encuentren estables. Lo que busca ser feliz. Que todos estén bien. Cuidate cuenta. Es muy generoso. O generosa con los demás. Es una persona muy persistente. Y sus deseos es estar cuidando, amando, ofreciendo a los demás. Pero también estar al juicio. Esto ya al final es algo muy tóxico. Una persona que intenta mantener algo estable. Pero dentro de ese grupo de personas hay discusiones. Es desconfianza. Como nos han dicho. Siempre es como siempre están ahí. Como en guerra. Entonces la primera dice. Si estás siempre con guerra. ¿Para qué quieres estar ahí alimentando algo que es tóxico? Algo que le estanca en su vida personal. Esa es la inocencia que tiene esta persona. Intenta entregar a los demás valores que los demás no lo reciben como valores. Solo están esperando lo que les pueda dar. Mientras que esta persona con poco sea contenta. Y es como que no se siente con... No le dan lo que espera recibir. Por mucho que se esfuerce. No se arreglan las cosas como espera. Al contrario. Es toda una discusión. Todo un mal rollo. Todo un tóxico. Algo que le hace estar estancado o estancada. Obsesionado o obsesionada en encontrar una paz para todos que no encuentra. No encuentra. Intenta hablar con honestidad. A enseñar. Porque veo que es una persona muy inteligente. Y que hayan cambios. Pero es que los cambios... No vienen. Es una persona que se está dando todo el rato de cabeza contra una pared. Contra un muro. Porque quiere que todo esté bonito. Porque quiere que todo esté bonito. Todo esté bien. Todo esté con armonía. Todos sean felices. Todo... No tener que tomar difíciles decisiones. Como es abandonar este lugar que tanto tormento le crea. Pero ahí está. Pero ahí está. Y dándose de cabeza. Y dándose de cabeza. Dándose de cabeza. Dándose de cabeza. Esto es una creencia que tiene esta persona. Esperando a ver cuando llega la oportunidad. Tú fíjate. Está dentro de un círculo vicioso totalmente. Dando vueltas como un húster a la misma rueda. Y vueltas y vueltas y vueltas. Hay pensamientos... Ya la cabeza está que le explota. Que le explota. A ver cómo puede hacer las cosas. A ver cómo puede comprender. Porque no entiende. No entiende. No puede comprenderlo. Es... ¡Guau! Duro. Estar atravesando esto. Porque si además hay un vínculo afectivo importante. Pues tú imagínate. ¿Cómo puede hacer esto? ¿Cómo puede... No puede comprenderlo. Ahí hay un bloqueo total. ¿Por qué? Porque ahí está siendo generoso o generosa. Con los más pequeños. Es como... Con los más pequeños. Con los más grandes también. Y a estos hacer las cosas a disgusto. Es como que siempre hay problemas. Siempre hay que estar resolviendo un problema. Siempre hay un problema que otro que tener que resolver. Es como insaciable. Es como un nacimiento de agua que no para nunca de echar agua. Y ahí hay uno ahogándose y el agua no para de caer. Y el otro ahogándose. Y el agua cayendo. A ver cuándo para de caer agua. Y no para nunca de caer agua. Porque esto está indicando que tiene que tener que tener un cambio. Pero el cambio no está en el entorno. Está con él o con ella misma. Está siendo guiado o guiada a que prospere él o ella solo o sola. Lo que estamos diciendo. Aquí no lo están confirmando. Y que cierre un ciclo. Y encuentre la sanación. Y con la sanación un triunfo. Además con honor. Porque ha hecho todo lo que ha podido. Pero no ha tenido más remedio que tener que soltar esta circunstancia tóxica a tope. Lo que se ha generado. La energía que se ha generado. La integridad de este caballo de bastos. Tomar acción. Porque si está ya apoyando a todo el mundo. Lo único que se lleva son disgustos. Aburrido o aburrida ya de esta situación. Tener que estar alimentando a los demás. Pues tendrá que tomar acción. Porque es que le duele el alma ya. No puede más. Está con una pena que no puede. Es una persona que está luchando todo el tiempo. Contra algo que no es. Pues el bien común. El bien común. El bien común. Ahí intentando. Esforzándose. Haciendo todo lo que puede. Y lo único que tiene es pena. Queriendo buscar lo mejor para todos y al final lo mejor para todos es amarse a uno mismo. Es la comprensión hacia donde esta persona va. Amarse a sí mismo. Esto le ha llevado a una gran sabiduría, a comprender, a profundizar, a tener claridad. El amarse a sí mismo le lleva a estar con gran satisfacción y empoderarse. A empoderarse. Empoderarse y celebrar que se empodera. Aunque este suponga tener que a aislarse y estar a veces solo o sola. No importa. Su intuición se lo está diciendo. Que tenga paciencia. Porque el amor tiene que llegar. Y la armonía también. Pónganse por encima de las circunstancias. Ahí llegar a comunicaciones. Esta circunstancia que está atravesando esta persona realmente es un desapego. Desapegarse de estas circunstancias en las que se encuentra para buscar lo que realmente quiere. Bien, con mucha claridad nos habla de una liberación a nivel familiar en el que tiene que tomar una decisión muy importante. Pero, ¿por qué? Porque aquí no hay armonía. No hay armonía. Se intenta, pero no llega nunca. No llega nunca. Por mucho que se ponga esfuerzo. Se ha generado una situación tóxica en que por mucho que se haga, siempre cae en un pozo sin fondo. En un pozo vacío. Que no va a ninguna parte. Sin embargo, tiene que estar siempre presente para y por todos, olvidándose de sí mismo. Y es que además, ahí le veo que ha estado haciendo las cosas muy a gusto. Pero el que llega a un punto en el que ya no puede más, es el motivo en el que finalmente toca ese fondo. Y se da cuenta de que esto lo único que le crea es lucha, más lucha, más lucha, más lucha, pena, tristeza. Y es que está pudiendo tener una nueva vida. Hacer nuevos propósitos, nuevos proyectos, hacer lo que quiera. Porque sabe que tiene la posibilidad para ello. Cambiar de casa incluso. Ahí tenemos la fuerza. La fuerza suficiente para luchar por lo que quiere y encontrar la libertad. Porque aquí veo que hay un gran ego. Que lleva a esas dudas, a esa inconsciencia, a tener que estar siempre a la defensiva. Porque es que es como siempre combate, siempre con una guerra con uno o con otro. Siempre estar a la defensiva unos con otros. Al final es como vivir siempre en un conflicto. Entonces se está encontrando el amor. Se está encontrando la fertilidad, la felicidad, la comunidad. ¿Están todos juntos bien? No. No. Pero dentro de la casa. No encuentra. Está totalmente recluido o recluida en esa circunstancia tóxica y densa. Que por mucho que quiera sacar, lo único que quiera sacar, lo único que saca es nada. No saca nada. Más que dolor. Ha tenido mucha paciencia porque ha tenido unas expectativas demasiado grandes para como estaba en las circunstancias. Y el entrar en la armonía es el ya, aunque sea con duda, salir de este bloqueo. Ajustarse a sí mismo, luchar por lo que quiere, empoderarse, armonizarse, apartarse si hace falta, pero su intuición ya le dice que ahí hay una nueva vida. Y felicidad, un nuevo comienzo. Ahí está esa competencia constante. Ese conflicto. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde va? ¿Qué es lo que hace? Esto es otra cosa que a esta persona le bloquea porque, vale, tiene totalmente claro que es lo que pasa dentro de su casa. Pero en el momento en que ella lo tiene claro, que lo que entra en su energía es de que ya sabe que de aquí tiene que salir, viene otro dilema. ¿A dónde voy? ¿Qué me encontraré? ¿Cuál será el mejor sitio? ¿Se cambia de casa? ¿No se cambia de casa? ¿Dónde pone la nueva casa? ¿Qué trabajo le supondrá la otra casa? O sea, empieza a ponerse, con todas esas indecisiones, empieza a ponerse un ladrillo. ¿A dónde voy? ¿Otro ladrillo? Allí podré trabajar otro ladrillo. Mejor me quedo aquí que se vayan los demás. Otro ladrillo. Y así, así, sin darse cuenta, él o ella mismo se está poniendo otro muro que tendrá que derribar y ser valiente y afrontar lo que venga. Sea como sea, esto desde luego es un dilema. Desde luego es un dilema, ya ha visto ahí qué es lo que hay, ya no, ¿qué más quiere ver si ya lo ha visto todo? Por mucho, por mucho que haga no va a sacar nada en claro, nada en claro, tiene claro que su lugar es en otro lugar, tiene súper claro. Lo tiene súper claro. Lo tiene súper claro. Lo tiene súper claro. Súper claro. Que domina finalmente esas circunstancias y supera esos bloqueos. Que sea donde sea, donde sea, donde vaya, seguro que es a progresar, pero no en este lugar, que está totalmente estancado o estancada. Vamos a ver, ¿hay algo más que tengamos que saber sobre tu persona de interés? ¿Hay algo más que tengamos que saber? Bueno, pues me habla de comunicaciones repentinas, así que estate pendiente del teléfono, porque sin esperártelo veo que esta persona te va a estar llamando. ¿Por qué? Porque se va a estar liberando una persona con mucho talento y ahí está. Te va a llamar porque finalmente consigues salir de aquí y ahí están las de copas y el hierofante.